enchilados espero que les guste y comenzamos con los ingredientes con nuestro sartén le ponemos aceite para que se vaya calentando solo poquito porque le vamos a poner el ajo a continuación se lo ponemos esto va a hacer que el aceite tome el sabor del ajo entonces hay que dejar un ratito que suelte saborcito el ajo para que agarre un buen sabor nuestros cacahuates lo siguiente que vamos a poner es el chile y también vamos a dejar que suelte cuidando que no se quemen obviamente los ajos realmente no nos vamos a comer el ajo el ajo es para que suelte sabor pero que nos aguante un poquito cuando pongamos los cacahuates lo siguiente es poner los cacahuates estarle moviendo a cada ratito no dejarlos esto es para que no se nos queme ya que el chile y el ajo soltaron su sabor hay que tratar que realmente no se quemen quedan súper sabrosos se los recomiendo así nos vamos a ir hasta que estén tostados y súper crujientes los cacahuates lo siguiente y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los presentamos como nosotros queramos para la botana, es muy lucidor si tú tienes un evento, queda súper bien, te rinde mucho y aparte está muy económica esta botana y muy sabrosa. Entonces la gente cuando va a alguna fiesta está sabrosa esta botana y se la recomiendo para alguna fiesta. Bueno nenas espero que les haya gustado esta receta, muy fácil, muy práctica y nos vemos en un próximo video. Adiós nenas y a los chiquitines también, porque no. ¡Suscríbete!